Música ¿Qué tal? Aquí atrás viene Guillermo que después de 10 kilómetros se cansó y ya no quiso llevar el remolque Te vas a la verga Yo lo llevé ayer todo el día ¿Todo el día? Jódete, lo llevaste 10 kilómetros Jaja, peteros No hiciste nada Nada, nada Y Bueno, vamos cruzando un pueblín Y Por allá hay un castillito muy bonito Y Pues ahí vamos Agripados Empastillados A bicicleta le suena algo Y ya va a morir el eje del centro Sí Bueno, ahí vamos en camino Weimar Qué onda Roberto Qué tal la subida Llueve No deja de llover Hace frío Pero está muy bonito Pero está muy bonito Nooo Duele la nariz Y creo que vamos a morir Y estamos bien lejos Falta 20 kilómetros No No, 25 kilómetros No, 25 kilómetros Sí Y no solo a Weimar Yo es como un tío secundario Sí Y Pues nada Es tarde Tarde, es frío Lleve Estamos lejos de casa Tú prometiste Tú prometiste que no iba a llover en Turingen Eso dijo En internet El famoso Ese dios Llamado internet Maldito sea Ni hablar Culpa de internet No a mí No me va a dar gusto Mierda Ahí ya grabó Bueno A ver Roberto Dinos algo Fuimos aparentemente mal el camino No mal Después estaba señalizado Cabre O sea La dirección es la correcta Es el camino de la bici Pero Está lloviendo muy fuerte Y está Es un lodazal Es un lodazal horrible Miren mis pantalones ¿Cómo voy? No se nota la cámara Pero sí está hecho una mierda Más o menos así se ve todo Está bonito Pero bueno Sí Bonito Pero sufrido ¿Y cómo te vas sintiendo? Mal El problema es que Con el frío Y ya el impermeable Pues ya fueron muchas horas de lluvia Ya empieza A filtrarse Entonces me estoy mojando Ya tengo el espante El frío Es un bebé Y me siento los ojos calientes Algo ¿Y los guantes siguen secos? Claro No, la parte de abajo y el pulgaria Me siento bien enfermo Ya siento que mi nariz va a estallar Y mis ojos Van a salir como Chihuahua Faltan más de 20 kilómetros para Baimar todavía Y está jodido Porque son distancias fáciles Fáciles Por decirlo El terreno no está mal Pero Nosotros estamos mal Con la lluvia Sí El frío Y Pues es muy difícil Yo creo que más que las condiciones O sea, también joden Pero Es que estamos bien Bueno Ahí nos vemos Sí Bueno, lo veremos Lo veremos ¿Qué tal? Bien, dejó de llover. Salimos, más bien al fin, de un camino muy destruido. Tomá, ¿cómo nos costó? ¡Qué odio! Era el camino, no es mi culpa que esté destruido. Es la peor basura que hay de camino, pero... Sí, los ensuciados igual. Y las bicicletas peor. El remolque pues es una basura. Y dejó de llover después de varias horas, ¿no? Sí, de hecho dejó de llover cuando salimos del camino malo. Mis guantes tienen una protección, pero ya se mojaron. Y el guante creo que está más frío que afuera. Me tiemblan los deditos y el guante de Guillermo están totalmente mojados, miren. Ya no, no tiene sentido usarlos. No tengo frío en las manos. Me duele. Bueno, ahora quedan 8 kilómetros a Weimar, pero... Es relativo eso. Cada vez que vemos un letrero, aumenta la cantidad de kilómetros. Avanzamos, pero aumenta la distancia. O se mantiene. O se mantiene. Entonces durábamos casi una hora y no pasaba de 21 kilómetros. Cada vez que llegábamos a una señal decía 21 kilómetros, 21 kilómetros. ¡Ya! Muchas horas y no podemos llegar a ese maldito. Yo no vi cuánto dice ahí, pero tengo miedo de verlo. Nueve. ¿Eh? Oye. Bueno. Así que sufrimos. Yo tuve que tomar de memoria que Roberto se estaba desvaneciendo ahí. Ya lo veía atrás ahí. Estoy muy mal, estoy muy enfermo y me tocó mucha subida. A mí me tocó toda la maldita subida. Diles, diles la verdad. O sea, le tocó subida, sí, pero... Le falta huevos. Jajaja. Jajaja. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito!